Bienvenidos a mi canal, Alebroxap. Los invito a ponerse cómodos, auriculares, subir el volumen, apagar la luz y sentir como el horror comienza a correr por sus venas. Este hecho que van a ver a continuación fue captado por la cámara de un celular de un guardia de seguridad de un club de fútbol de Buenos Aires, más precisamente el club Huracán. Las imágenes no son con buena resolución, ya que el mismo celular no era de última generación. Esta persona, cansado de escuchar los mismos ruidos cada noche y muy angustiado y estresado por la situación, decide grabar para que le crean lo que estaba ocurriendo allí. Y lo que capta es verdaderamente asombroso. Presta mucha atención. Agárrate de donde puedas. Bueno, ya son como las 11 de la noche y la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mierda. No sé qué está pasando, pero lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente porque esto nunca me pasó. Y nada, lo quería grabar. No sé yo. Estoy podrido, la concha de la luz. Llego la linterna para que me viera la gente. Dios. Dios. La puta que te parió. La puta que te parió. Concha de la lora. La concha de la lora. Pero como mierda puede ser que no haya nada. Ay. Ya la tercera vez. Tercera vez que dentro. No hay nada. Dios. Me quiero ir. Me quiero ir. Pudiste verlo. ¿Qué crees que la cámara ha tomado cuando este hombre entra en el vestuario de ese club? Viste esa sombra que pasa corriendo de izquierda a derecha. Será todo eso algo del más allá que no deja trabajar tranquilo a este hombre? Déjame tu comentario. Debido a que ya hemos llegado al final. Si el contenido y el video te gustó, por favor suscríbete, dale like, déjame tu comentario, activa la campanita y compártelo con tus amigos. Ah, y recuerda, esta noche dejaré una luz encendida. Por si acaso. Hasta la próxima. Y si posees material de este tipo y deseas que esté en mi canal, por favor envíamelo al siguiente correo electrónico que ves aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.